Sobre el cielo turbio, del cementerio de Perel Ascheis, alguien ha regado whisky. Sobre el cielo turbio, se dibuja su sonrisa. Mil aves rotas levantan el vuelo desde tu rostro y un millón de peces empiezan a navegar por el mar de heroína, donde naufragan los barcos ebrios que murmuran tu nombre en la botella rota del universo. Sobre el cielo turbio, alguien ha regado whisky, la mañana se parte, la mañana es un vidrio roto, roto, roto. Los árboles se convierten en angelitos negros que disparan miarditas, con sus pistolitas, que palpitan entre sus dedos como pequeñas bestias, reventados por los tristes violines del verano. Sobre el cielo turbio, alguien ha regado whisky, alguien ha soltado los caballos rojos del amanecer, que corren hacia tu tumba solitaria, y entonces, Morrison, extiendes tus alas, recoges el whisky de la mañana y llenas tus pulmones con el suave perfume de la heroína, que despliegan las aves al volar, Morrison. Sales al próximo bar, tienes sed, una mariposa amarilla, con lapado, quema tu corazón y tu garganta, te sientas en el filo de la luz, te sientas al borde del jardín, de los relojes sangrientos que rodean tus ojos, te sientas en tu tumba, a esperar que lleguen aquellas livianas muchachas del mundo, para que te ofrenden, sus pechos húmedos, sus manos llenas de lluvia, sus labios rojos, sus pequeñas aves, que revolotean entre sus piernas, sus aviones cargados de flores muertas, Morrison, te sientas a esperar, a que te llenen la boca con el suave humo del hachís de Turquía, te sientas con el cuerpo lleno de botellas rotas, a esperar que las dulces muchachas del mundo, que provienen del filo de la niebla, te siembren en la ceniza de tu cuerpo, un bosque de cuchillos brillantes, y tú, Morrison, las invitas a pasar la noche contigo, y les llenas sus cuerpos de gasolina, 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 tú, les llenas las manos de perritos amargos, tú, les prometes que les fabricarás vastas lluvias de diamantes transparentes, tú, Morrison, les prometes llevarlas al origen de todas las tormentas, les prometes llenarles sus pechos con las florecitas amarillas, que te robas de las otras tumbas, y después, después, Morrison, te las llevas hacia tu madriguera de gusanitos, les abres las piernas, y les metes todas las rosas y pistolas que has recogido del aliento confuso de la muerte, y les murmuras al oído, mientras escabulles tus manos entre el agua limpia de sus cabellos dorados, que tú, James Douglas Morrison, ciudadano domiciliado en la sexta división del cementerio Perlaches, no has muerto, si no, lo que sucede, es que hueles un poco raro, ¡Gracias! Gracias.